Luego de que el gobierno municipal había notificado que no habría aumentos salvo lo correspondiente al tema de inflación, la secretaria del ayuntamiento, Claudia Hernández Espino, reconoce que en el rubro de infracciones de tránsito se contemplan incrementos no con un fin recaudatorio, sino para generar conciencia de los conductores. Las personas que van manejando con un bebé al volante, por supuesto que sí hay un incremento muy considerable en estas infracciones, las personas que van manejando en estado de ebriedad y todo lo que implica poner en riesgo la vida de las personas, sí hay incremento en estas multas, no con un afán recaudatorio, sino con un afán de concientizar a las personas que manejen de manera responsable y no pongan en peligro la vida. Los índices de accidentes por este tipo de cuestiones son los índices más altos, entonces aunado a esto, bueno, pues se decidió en el Cabildo poder hacer un incremento en estas multas. Por su parte, el director de finanzas, Francisco Buenayup, comentó que efectivamente en infracciones de tránsito tienen un incremento importante, pero que no hay más impuestos. Entonces, esa infracción tiene razón y también a las personas que se le vende alcohol en avanzado estado de ebriedad, o sea que ya está muy tomado y que a partir de cierto momento ya no le debes de vender como establecimiento, pues también si algún lugar que es para vender en envase cerrado y vendes con envase abierto, también se aumentó esa sanción. reportó Guadalupe Ramírez.